¿Qué va Borracita? ¿Cómo estamos? Ya andamos en esta lluvia. Ya se la saben, hay que buscar el pan. Hay mucha lluvia en Georgia. Y por ahora no se puede trabajar mucho con el camión millo. Entonces me vine aquí a hacer esta ruta con NIMA. Estado de Alabama, Mississippi. Y ahorita estoy en Louisiana. Un pueblito que se llama Bugaloosa, Louisiana. Aquí están en un paper mill que se llama el Georgia Pacific. Nomás estoy esperando que saquen ese trailer. Porque me pusieron en la puerta equivocada. Estas piezas que yo traigo son muy largas. Y en la puerta que estoy no hay espacio. Entonces van a mover ahorita ese trailer que está al lado derecho mío. Y fuga para esa puerta. Aquí ando en este Cascadia azulito. Un Cascadia con 100 mil millas, año 2022. Bastante nuevo. Un poquito descuidado por fuera. Tiene sus rayoncitos. Pero allá anda haciendo su jale. Aquí estoy en un truck stop. En el estado ya de Mississippi. Ahí tiene la báscula. Allá al fondo están los... El chat donde hacen las reparaciones. Llanes, llantas. Y todo lo demás. Allá ando en ese azulito. Ese Cascadia azulito es el que traigo ahora. Le pegaron su golpe también a ese Cascadia. Le han arrancado la defensa de enfrente. Al menos solo la defensa le dañaron. Ahí nomás. Para que vean racía que estamos aquí. En estas rutas. Recordando bien los tiempos. Tenía ya mucho tiempo de no pasar estos caminos. Quizás más de tres años. Pero lo bueno que me conozco. Bien todas estas rutas de cueste. Y aprovechando este clima. Que está llueve y llueve. Además. El camión le... Le ordené una parte... Una pieza. Que se le dañó la semana pasada. Y llega... Supuestamente llega hoy. De todas maneras. Creo que sigue lloviendo mañana. Allá en el estado de Georgia. Una pieza que se dañó increíblemente. Porque el hielo la rompió. La semana pasada estuvo re frío. Bajó muchísimo la temperatura. Y antes de yo irme para El Salvador. Había tenido un problema en el sistema del antifreeze. Andaba mezclándosele allí con un aceite. Adentro del antifreeze. Entonces. Le cambié unas piezas. Pero. Me recomendó el mecánico. Octavio me dice. Déjalo con agua. Uno, dos, tres días. Trabájalo con agua. Para que. El sistema se limpie. Y ya después le pones antifreeze. Y así hice. Me fui para El Salvador. Lo dejé con agua. Regresé. Y me fui a trabajar un día. La semana pasada. Creo que fue el lunes. Igual la temperatura estaba bien. Para trabajar. No estaba tan frío el lunes. Lo fui a trabajar con agua. Pues ya el martes empezó a llover. Y empezó a frizarse. A ver. Bajó mucho la temperatura. Y llovió. Entonces no había trabajo. Como al jueves. Creo que me llamó Octavio. Me mandó una foto. Porque él llega todos los días al parqueo. Porque hay camiones donde él trabaja. Y me mostró que había un desmadre. Y me cambió. El hielo. Normalmente no se. Se hinchó. Y dañó unas mangueras. Del sistema del agua. Y no había un desmadre. Se había frizado todo. Y me dijo. Hay que sacarle toda esa agua. Desfrizársela. Y ponerle antifreeze. Porque se puede dañar más cosas. Adentro del sistema. Y así hicimos. Le sacamos el agua. Con unos sopletes. Estuvo ahí Octavio. Calentando las tuberías. Las mangueras. Y todo. Para que soltara todo el hielo. Y se lo sacamos. Cuando ya me puse a ponerle el antifreeze. Que ya le habíamos drenado todo el agua. Resultó que también le había dañado. Una parte como. Un pequeño radiador que tiene. Lo rompió también el hielo. Ese se llama el. Heater power. Que dice Octavio. Que es como un pequeñito radiador. Que sirve para enfriar el sistema. De la teleformación. Entonces me fui a buscarlo. No lo tenían en ninguna parte. Con la. Con el número de partes que me dio el dealer. Al fin lo encontré en un lugar ahí. Y me dijeron. Que iba a llegar hasta esta semana. Aparentemente llega hoy. A ver si se puede. Poner esa parte mañana jueves. Si es que no llueve tanto. Si no está el viernes. Pero en fin. De todas maneras. El camión está ahorita inhabilitado. Porque esa parte. No me ha llegado todavía. Así que andamos aquí. En la ruta del sureste. Con la compañía. Ahorita voy a tirar mis últimos delíberes. Aquí en un par de ciudades. Pueblitos que están cerca. El estado de Alabama. Y aquí andamos en estos campos. Ahí saben que estamos siempre. Escuchándole garrotas. Como ven raza. Sigue la lluvia. Aquí ando en el parqueo. Recuerden que les comenté que. Una parte que estaba esperando. Iba a llegar ayer. Y si llegó. Entonces. Vine aquí tempranito. A dejarla. Al camión. La parte que se dañó. Va exactamente aquí. En este hueco. Es un radiador igual que este. Esta es la parte mala. Esta es la parte que se dañó. Está roto. Por aquí. Por aquí está roto. El hielo hizo estragos. En esta. En este. En esta pieza. Les comenté. Y aquí tengo ya la parte nueva. Ahorita ya la estuve checando. Está igualita. Esta es la parte nueva. Ahora nomás esperar. Que pare esta lluvia. Porque. No deja trabajar. Así que. Ay. Si Dios quiere. Ya la otra semana. Andamos trabajando. Nomás que pare esta lluvia. Y que quede listo. El troqui. El troqui. El troqui dijo. Andamos raza. Así que. Aquí voy a dejar el video. Gracias por mirar un video más. De Troquero Romero. Hasta la próxima. Que estén bien. Saluditos para todos.